Como el Padre me amó, Dios se ha amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Un día ocurrió esto. Señor, deja que esta gente se vaya para que pueda comprarse la comida. Daldes vosotros de comer. ¿Cómo podemos dar de comer a tanta gente? Son muchos y aquí no hay nada. ¿Cuántos panes tenéis? Un chiquillo tiene cinco panes y dos peces. Entonces Jesús mandó sentar a toda la gente en grupos de cien y cincuenta. Tomó los cinco panes y los dos peces, los bendijo y empezó a partir los panes y a darlos a sus discípulos para que los repartiesen. También los peces los mandó repartir a todos. Todos comieron y hasta sobró comida. Yo soy el pan que da la vida. Yo soy el pan bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Como el Padre me amó, yo soy amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don.